Me voy hasta Venezuela con Luisa Quintero. Quiero dar un orden de aprehensión contra, pues todavía es el candidato presidencial de la oposición. Luisa, bienvenida a Proyecto Puente Sonora desde Venezuela para nuestro noticiero. Adelante, Luisa. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, perfecto. Sí, bueno, ayer en la noche, ya noche, vimos cómo el Ministerio Público solicitaba una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia. Bueno, recordemos que él es candidato de la oposición y la misma oposición reclama que fue el ganador de la elección presidencial venezolana. Y bueno, el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión bajo ciertos puntos y es el hecho de la publicación de las actas de escrutinio de la elección presidencial y que, según esas actas, pues Edmundo González obtuvo una victoria, ¿no? Y una victoria por encima de 67%. Pues el Ministerio Público ha calificado esas actas de forjadas, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano también ha calificado esas actas de forjadas y, por tanto, ahí se inició una investigación penal contra Edmundo González Urrutia y otras personas. Además, se supone que María Corina Machado, la líder opositora María Corina Machado, también está incluida dentro de esa investigación, pero por ahora el único señalamiento es directamente contra Edmundo González Urrutia. Lo señalan de mantener esa página, de difundir resultados falsos. Y, bueno, casi una hora después de la solicitud del Ministerio Público, pues un tribunal venezolano con competencia en funciones de terrorismo, pues acordó esa orden de aprehensión. Aquí la va a tener que ejecutar el Cuerpo de Investigaciones Científicas, el CICPC venezolano, y, bueno, es por cinco delitos usando Edmundo González Urrutia, entre ellos, pues, forjamiento de documento público, asociación, un delito que, así como se ha expresado en esa orden, pues no aparece en el Código Penal Venezolano, que lo señalan de daños a sistemas, eso, saboteo a daños de sistemas, eso no aparece dentro del Código Penal Venezolano. Eso que importa, no hay problema, lo importante es amedrentarlo. A ver, fue después de la incautación del avión para cerrar, Luisa, porque el gobierno de Estados Unidos incautó ayer un avión que dijo fue adquirido ilegalmente y sacado de contrabando para uso del presidente de Venezuela. El avión fue asegurado en la República Dominicana y enviado a Florida. Por la tarde, Maduro fue convocado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una reunión virtual con sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador y Ignacio Lula da Silva de Brasil. Es decir, ¿o fue antes esta orden que estamos viendo? No, fue después. ¿Fue después? En la mañana, sí, en la mañana conocimos esta confiscación del avión. Y después vino la orden. Uno de los manifestos que ha utilizado a Nicolás Maduro, sí, y después vino la orden de la solicitud y la aprobación de la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia. Increíble. Eso es lo que estamos viviendo en pleno 2024 en este continente. Luisa, te agradezco mucho por los tiempos y vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Edmundo, yo creo, ¿está en Venezuela o él está escondido o ha dicho algo? Él está escondido en resguardo, como lo califican. La última vez que hizo una publicación en redes sociales, pues se refería a los adolescentes detenidos por las protestas y pedía que los liberaran. La semana pasada y durante el fin de semana se liberaron, se excarcelaron a un grupo de adolescentes, al menos 86 adolescentes, que estaban detenidos supuestamente por delitos relacionados a las protestas. Y bueno, todavía quedó un grupo repartido en todo el país, en cárceles de distintos estados del país. Y bueno, a eso se refería Edmundo González, a que los liberaran efectivamente como al resto. Y de ahí en adelante, pues no hemos visto algún mensaje de Edmundo González. ¿Y para qué? Entre más escondido, mejor. En un régimen así, totalitario, todos corren riesgo. Te mando un abrazo. Gracias, Luisa. Estamos en contacto. Periodista del diario Tal Cual en Venezuela para Proyecto Puente Hermosillo. Esos son los tiempos de Nicolás, Stalin, Maduro, reaccionando así. Como la Unión Soviética en pleno 2024. Ocurre que ahora la clase política mundial, y aquí en este país también, el que te quiere fregar, te va a fregar. O sea, y te va a inventar, y es decir, ya lo hemos vivido, y no importa ya el color. Es decir, y va a decir que la ley es lo que estaba diciendo ahorita. Entonces, y aquí también sucede contra los opositores. Es lo mismo. Es ya la condición humana, el poder, cómo cambian las personas. Ojo, con esa, vamos a decirlo, actualidad del poder que estamos viviendo.